En 1997 En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo. ¡Gande! ¡El más grande! ¡Quién quiere más! ¡Millón!